La voz e imagen de José Alfredo Jiménez, el señor Guillermo Saldívar, aquí con nosotros encantándole a México. Gracias, Bernita. Gracias. Aquí estamos listos para recordar a ese gran personaje, ese gran cantador mexicano, que dejara en su acervo cientos de canciones preciosas, que dieron la vuelta al mundo y que cantan todos los cantantes que quieren llegar a la cumbre, tienen que cantar canciones de José Alfredo. Hablar de México es hablar de José Alfredo Jiménez, de mejores compositores. ¿Cuál fue la primera canción que usted escuchó de José Alfredo Jiménez que dijo, quiero, quiero, bueno, soy su fan, que se declaró un fan de José Alfredo Jiménez? Sí, yo conocí a José Alfredo cuando yo tenía 14 años. Después tuve oportunidad de verlo en otras partes, pero a los 14 años me quedé impactado cuando andaba estrenando ella y yo dos de las primeras canciones que compuso él. De las primeras, porque la primera está considerada El Ginete, que a los 14 años la compuso. Pero posteriormente, incluso ella y incluso yo, fueron de las, vamos a decir, de las canciones íconos que le grabaron todos los cantantes de esa época. Las que funcionaban, sus primeros grandes éxitos. Los grandes éxitos cantados por todos los grandes cantantes fueron esas dos. Ah, muy bien. Y usted, ¿y usted con cuál se identificó primero? Así, pues me imagino 14 años, andaba así como que con la novia, que le llegó la canción y dijo, esta mera. Bueno, una que tiene una muy bonita historia, es la canción más emblemática de José Alfredo, que es Ella. Esta canción se la compuso a una novia. Resulta que los padres de la novia no querían a José Alfredo porque decían que era un mariachillo. ¿Verdad? Entonces no le permitieron que se casara con él y él le compuso esta canción. A ver, la vamos a escuchar. Dice así. ¿Viene siendo Ella? Ella. Para Ella, me quiero que estén. Me cansé de rogar. ¡Uh! Me cansé de decirle que yo si ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Dice la llave en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Dice la llave en un abismo profundo, al estilo calismo profundo. Pero aunque los mariachis y agente típico me hicieron llorar. ¡Uh! Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme, si era el último brindis, en bohemio, con una reina, los mariachis callados. De mis manos sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Canta, ¿qué tal canción? Después el papá yo creo que está chindi, hubieras casado con él. Y correteando al mariachito, ¿y el mariachito dónde anda? No, ya andaba volando muy alto. Nada, el mariachi voló y voló muy alto.